Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón y Joana María Guadalupe Gutiérrez Martínez son los nombres de las dos únicas mujeres de la lista que comprende a 20 aspirantes para ocupar el cargo de Fiscal General de Quintana Roo, Leopoldo Martínez Herrera Manzanilla, Luis Germán Sánchez Méndez, Leopoldo Cruz Navarro, Gustavo Salas Salgado, Miguel Ángel Quint Martínez y Ricardo Adrián Samos Medina, Eduardo Sadot Morales Figueroa y Jesús Armando Liogón Beltrán, entre otros. Son los que serán puestos a consideración del Pleno para conformar una lista de seis a diez candidatos misma que deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados del Congreso. La lista será enviada al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien seleccionará una terna para devolverla al Congreso, cuyos integrantes serán citados a comparecer de manera individual para determinar quién cuenta con el perfil idóneo para ser Fiscal General del Estado.